Sebastián Lojorge, cuando hoy, en la primera ronda de Indian Wells en la quinta, lo está enfrentando a Hernán Camilleri, en esta que es la cancha 2 de PASCO TENIS, en su debut, Sebastián, ante un rival complicado, hay que poder ir contra nervios y contra adaptación de juego, pero Sebastián tiene armas para lograr desenvolverse un poco mejor, falta de profundidad tal vez, falta de ritmo tal vez, confianza, si es la palabra, pero hay que poner nada más una sola variable, es experiencia, algo que Camilleri tiene y mucho, juega partido con partido, rival tras rival, de quinta, a veces de cuarta, toma riesgos cuando los necesita, y los sabe aprovechar, entonces aquí es debutante ante experiencia, obviamente la regla dice que la experiencia es la que manda, ¿no? Veremos cómo sigue Seba, ahora en el servicio de Camilleri, la bola que se va, La lástima, había armado bien, sobre el final, corrige la empuñadura, la pelota queda baja, 15-0 Camilleri, no logra todavía resolver cómodo, Llega que a veces está algo abatido, necesita entrar en un terreno de confianza para imponerse un poco más, y ahí es donde la pierde, una manera se le escapa a Sebastián, que con regularidad, perdón, está perdiendo ante un difícil avanzar muy bien, nos vamos de la cancha 2 de Pascua Tenis, en este cierre del partido, para circuitotenis.com, Leandro Ferrague.